En general, hablemos de las tres vacunas aprobadas por el EMA, tanto las dos vacunas de mRNA como sería la de Moderna y la de Pfizer y la vacuna de AstraZeneca han demostrado en cuanto a eficacia unas tasas muy altas y diría yo altísimas de efectividad. Tenemos que diferenciar que una vacuna, digamos, cuál es su objetivo, si es prevenir la infección, si la vacuna es prevenir la enfermedad y si previene desenlaces graves de la enfermedad. Y en general, todas, todas han mostrado una tasa muy alta de prevenir una enfermedad y una enfermedad grave. Es evidente que riesgo cero no hay y ahí hay ciertas, digamos, variabilidad en el porcentaje de efectividad, pero estando todas por encima del 75-80%, tanto las vacunas mRNA como las vacunas, digamos, de vector como sería la de AstraZeneca. El mensaje es que cualquiera de las tres vacunas que tenemos a fecha y aprobadas por la EMA, incluso la de Janssen, cuando salga, son vacunas que han mostrado ser efectivas en cuanto a la prevención de los desenlaces graves de COVID y, por ende, cualquier paciente que tenga una órgano específica o una enfermedad autoinmune sistémica, como los comentan aquí, pues puede recibir cualquiera de las tres vacunas hasta ahora probadas sin ningún problema y no me decantaría por ninguna de las tres porque las tres han demostrado tener una efectividad bastante buena.